¡Suscríbete! 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 Lamento que hayas pensado, cricotón Más lejos de esta aventura perdiste la cordura Yo solo vivo el momento y los compromisos no van conmigo Contigo es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy una de paz Hoy me vas en la paz, en la paz Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar más fervantes, porque yo no hay más El amante y el amante, el certero infeliz El intermedio, despertando el otro El que llega a su casa Y solo hay que traer Al que no le regal Al que no le remisa en el celular El que toma whisky El que toma whisky Que levante la mano El certero infeliz Y vamos a ver donde están los solteros de esa tarde Levante yo, que son los solterinos Levante la mano a las que vinieron hoy solteras ¿Qué son? Arriba mi compadrito Mario Oiga Y es el mismo Rey Lampagó Es el mejor Arriba mi gente linda de Buenavista también compadre ¡Eso! Y la compadre de los tíos ¡Que viento lindo de Marianos! ¡Eso! Lamento que hayas pensado que yo No lejos es tu aventura, perdiste la cordura o qué Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero contigo, soy una de las cosas y me pasa Y la paz, y la paz, disfrutando de la vida Bienvenida, solo vamos a andar enferma de mi Porque yo no veo más Que levante la mano el solero feliz El que debe correr y desperte con otro Que lleve su casa, a la hora que quede Al que no lo diga, al que no le revisa en el celular El que toma un poquito, el que toma un poquito Que levante la mano el solero feliz Y por esa calle vive la que me levanta Y por esa calle vive la que me levanta Y por esa calle vive la que me levanta Le quedó muy triste, no tiene cons migrate Ya no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Yo no soy este caso, no sé, no sé, no sé tranquilo Otro día por la mañana De un sentimiento Y de verdad Se dichaba y sonreía Pensaría que le he rogado a Dios Mi intención no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y lloraba Y lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le he rogado a Dios Mi intención no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y seguimos Con lo mejor de nuestra música Salud especial a mi compadito Juan de Asurio Que son Gracias por la chelona compadre Con la familia Paniaga La familia Cruz Arriba, si señor Que luz y risos Están maduras Eso lo sé Que tú eres joven Y muy bonita También lo sé Tal vez el sol y el sol Y tus labios te cruzarán Y tu boquita día tras día madurera Para vino, para mayo, letra Que te embrescan la primera prueba de tiempo Para vino, para mayo, letra Un poquito de coraje y me voy a besar Y eso es vos Solo especial a la gente que nos acompaña desde Cobal también Un saludito bueno, eso es vos ¡Ey! ¡Sí señor! Que las cerezas están maduras, eso lo sé Que tú eres joven y muy bonita también lo sé Y tu boquita día tras día madurera Para vino, para mayo, letra Que te embrescan la primera prueba de tiempo Para vino, para mayo, letra Un poquito de coraje y me voy a besar ¡Ey! ¡Que no para complacer! ¡Claro que sí! Un placer bonito acompañado de su agrupación de Relámpago Y SPG para todos ustedes Salud cordial a la gente que nos acompaña De varias aldeas Así es que Vamos a seguir con más de nuestra música Así es que vaya ganando su parejita compadre Por este lado las chicas quieren bailar Así es que También dice mi compadrito Le hacemos el cordial invitación A la gente que se encuentra allá afuera Que se venga a la pista de baile compadre Así es que Y para complacer Un cordialito ese Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagará Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagará al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que había en su pecho Ahora todo lo ven diferente Se tomaron pedazos del precio No me espere que me encarre el año Ya lo ven con el signo de precio Lo persigue el gobierno mancha Pero no deja de trampar A los ángeles va cada rato Y regresa con un final El recibe ordenes desde arriba Y los cumpia como del hogar 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 El juguero es un asentado Porque esto se queda muy bien Y los cumpia como del hogar Y los cumpia como del hogar Con la tía se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún para el puesto, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón Soy el jefe de jefe señores, que respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar el pellejo Porque aquí el periodista me quiere, y si no mi amistad se le pierde Muchos pueblos que peladas hicieron, ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran escalar mi altura, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso dejando Mi trabajo y valor me ha costado, manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura, no me admiro que se lo pegue Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo Y el gris, ese son Y el río, palencia, se llaman Y el río, palencia, se llaman Y el amigo, debajo del agua, que empiece a volar a la altura Muchos creen que me busque el gobierno, otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más te advierto, me gusta que así se confunda En las cuentas se llega una regla, desde el uno a llegar hasta el cien Y el que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel Sin tu alento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes sin derechos, y decirlo de un cuerpo asunción Muchos grandes me piden por eso, porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra de la león, para que no les dé duro el sol Y eso son Así es que seguimos con más de nuestra música, llevándole esta tarde especial A todos ustedes, salud especial también A mis grandes amigos, también los carnales de allá de Las Pintas, compadre Salud especial también a la gente que nos acompaña, Las Nubitas, La Conce también Para complacer un puño de tierra dice Ahí también para vos, con placer Si no pones de arriba, es el cofa No va recorriendo el camino Y eso le llama que se pone la sombra de la león Y eso tiene que se pone la sombra, es el cofa Y eso tiene que ser hombre derecho, y eso es el cofa Y eso tiene que ser hombre derecho, conона de las pared Y eso tiene que ser hombre derecho, que se pone la silla Y eso tiene que ser hombre derecho, con una persona del mundo, si quiere que se lo diga, yo soy un alma sin dueño, yo sé que me falta algo, tan bien que la vida es un sueño, yo chupo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y son como las gaviotas, que vuelan de puerta a puerta, yo sé que la vida es corta, tan bien que al fin la dejo, el día que ella me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle, duro y chupo, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra.